En esta clase vamos a estudiar el impacto del crecimiento de la población en el ambiente. Vamos a ubicar nuestro contenido en el plan de estudios. Estamos en la unidad 10, ecología de poblaciones, y el indicador de logro dice, indaga y describe con responsabilidad el impacto medioambiental debido al crecimiento poblacional en el país. Bienvenidos entonces al desarrollo de esta clase y en primer lugar vamos a aportar algunos datos introductorios a la problemática que nos ocupa en esta ocasión. Uno de los datos importantes que hay que tomar en cuenta es cuántos habitantes hay en El Salvador. Tenemos una población calculada hasta el año 2018 en el territorio nacional de 6.421.000 personas. Según algunos reportes, la deforestación en El Salvador ya consumió el 60.1% del territorio nacional. Eso significa que esta es una situación muy grave de deforestación en el territorio. Otro problema importante para tomar en cuenta es la producción de desechos sólidos. En nuestro país, en nuestras ciudades, se está recolectando un aproximado de 3.500 toneladas diarias de basura. ¿Qué se hace con toda esa basura? Bueno, ya hablaremos un poco más sobre eso. También se estima en cuanto a los ríos que solo 17 de un total de 121 tienen agua en buena calidad. Por lo general, ninguno de ustedes conoce un río, al menos en San Salvador, que tenga agua de buena calidad. Básicamente todos nuestros ríos y quebradas están contaminados con diversos tipos de sustancias. En El Salvador ya circula aproximadamente un millón de automóviles particulares. Quitando otros tipos de vehículos, ya esto produce bastante contaminación del aire. En El Salvador también hay algunas prácticas agrícolas inadecuadas. Por ejemplo, la quema de rastrojos, que no solamente puede causar incendios forestales, sino que también tiene un gran impacto en la flora y fauna de los suelos. En El Salvador también, otra problemática importante es las especies que están bajo amenaza o bajo peligro de extinción. El crecimiento poblacional. Vamos a analizar un poco este dato. La Organización Panamericana de la Salud menciona que El Salvador tiene la densidad poblacional más alta de América continental debido a su extensión territorial. Nuestro territorio es de 21,041 kilómetros cuadrados. Un territorio entonces muy pequeño comparado con Guatemala, con Honduras y Nicaragua, que son, digamos, los tres más grandes de Centroamérica. Aún nuestro territorio es más pequeño que el territorio de Costa Rica y Panamá. En 1990, entre 1990 y el año 2015, la población salvadoreña ha crecido un 16.7%. En ausencia de un censo reciente, se tienen que consultar fuentes antiguas para calcular el tamaño actual de la población. Y ante la falta de estos censos actualizados, algunos creen que en este momento podríamos estar siendo ya 8 millones en El Salvador y 4 millones de salvadoreños viviendo en el exterior. Pero este dato no lo podemos confirmar todavía. Veamos un poquito los cambios en la población. Para el año 2014, había 6.459.911 habitantes. Para el año 2018, se estimó que había 6.643.000 habitantes. Y para 2019, la población ha disminuido a 6.450.000 habitantes. Recordemos los graves problemas que hemos enfrentado de tipo social, como la violencia y lo demás. Hablemos ahora del problema de la deforestación. Según datos publicados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, eso significa las Islas Marin, en el año 2008, el país cuenta o contaba, mejor dicho, con una masa forestal del 39-37.9%, lo que significa que el 62.1% está deforestado. Es decir, que un porcentaje alto más de la mitad del territorio nacional sufre el impacto de la deforestación. Estos datos nos indican que hay una pérdida anual de 138 kilómetros cuadrados de bosques. El Salvador ha perdido más de la mitad de los bosques de manglar que tenía allá por el año 1950. Si ya en ese año se calculaban 100.000 hectáreas de bosque de manglar, en la actualidad solo restan un aproximado de 40.000 hectáreas de bosques. Estamos viendo en pantalla el volcán de Izalco y el bosque que se encuentra en el Cerro Verde. Esta es una fotografía que ha sido tomada justamente desde el Cerro Verde, con panorámica hacia el famoso volcán de Izalco, que se le llamó cuando hizo erupción el Faro de América, porque se miraba desde una barra. Desde el Océano Pacífico se miraba el volcán, su cráter, emitiendo sus componentes de la erupción. Al fondo se logra ver el Océano Pacífico y algunas partes del departamento de Solzonate. Siguiendo con el tema de la deforestación, veamos cuáles son sus causas. Podríamos mencionar algunas causas de la deforestación. Una de las causas es la agricultura. Las tierras se están destinando para el cultivo de plantas que nutran, que provean alimento a la población. Entonces, una de las causas por las cuales del territorio, tanto nacional como también en otras partes del mundo ocurre lo mismo, se deteriora el bosque con el fin de tener tierras destinadas a la agricultura. Otra es la obtención de madera y leña. Todavía hay mucha gente que en la zona rural vive utilizando leña como combustible. Y otras situaciones también que se dan en cuanto a la madera es que algunas personas que trabajan de manera artesanal también tienen que utilizar madera para fabricar muebles y todo lo demás. De hecho, la madera es un problema serio a nivel mundial porque hay mucha industria que vive de la madera. Una de ellas es la industria del papel. Otra causa de la deforestación es el desarrollo de las ciudades. Porque a medida que crece la población, la necesidad de vivienda es mayor. Por lo tanto, se desarrollan procesos urbanísticos. Se construyen nuevas colonias, nuevos apartamentos. Se construyen también centros comerciales. Y se tiene que abrir paso a las autopistas en medio de los bosques. Para poder desarrollar las ciudades, se sacrifican los bosques. En nuestro país, la finca El Espino, por ejemplo, ha sufrido daños irreversibles debido a que el desarrollo ha llegado a esa zona. Ahora, en esa zona hay por lo menos tres centros comerciales y se siguen construyendo complejos habitacionales de viviendas que no son para gente, digamos, de pocos recursos. Son residencias de altísimo valor ubicadas en un territorio que antiguamente era un pulmón para nuestro país porque la finca El Espino era una reserva de flora y fauna y no solamente eso, era una zona de recarga para nuestros mantos acuíferos. Todo eso está desapareciendo. Las faldas del volcán de San Salvador están siendo destruidas para darle paso al desarrollo urbano. Antes, cuando uno tenía una panorámica de nuestro volcán, observaba uno que se tenía solo bosques ahí y ahora lo que se observa son viviendas, casas. Por las noches se ve iluminado todo el volcán debido a la cantidad de habitaciones y ya residencias que se han construido. La otra situación, otra causa de la deforestación es el desarrollo de la industria. Para que se desarrolle la industria se necesitan construir fábricas y entonces hay fábricas que ocupan enormes terrenos por lo cual se deforestan bosques para construir las llamadas zonas francas aquí en El Salvador. Con relación al suministro de leña, volviendo un poco a este punto, para el año 2018, la leña proveía la energía a 350.000 hogares a nivel nacional. En este contexto surgió un invento del famoso científico René Núñez que inventó la Turbo Cocina. La intención de la Turbo Cocina era y es evitar que la gente consuma grandes cantidades de leña para cocinar. Sabemos que para poner a hervir una olla de sopa se necesita bastante leña. Pues el inventor ha logrado hacer una cocina con la que se utiliza la menor cantidad, pero así infinitamente menor cantidad de leña y maximizar el calor que produce en esa cocina. Ese invento de René Núñez lo podemos buscar en internet, ¿verdad? La Turbo Cocina. Otro problema ambiental muy serio en El Salvador, como lo decíamos en la introducción, son la contaminación de los suelos. Tenemos una cultura enormemente horrible de no utilizar correctamente los depósitos de basura. Según el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, 3.500 toneladas diarias de basura se producen en El Salvador y solo 3.100 toneladas llegan a los rellenos sanitarios, que son, digamos, el trabajo de estos camiones recolectores que llevan la basura hacia el relleno sanitario. Pero la realidad es que muchos de nosotros, y espero yo que modifiquemos nuestra conducta de aquí en adelante, no hacemos buen uso de los depósitos de basura. Es muy común ver en muchos lugares cómo la gente no espera el servicio de recolección de basura para sacar sus desechos y darlos directamente al camión, sino que lo que hacen es que acumulan las basuras en una esquina y de repente otro vecino también deposita allí su basura y viene otro vecino y 10 vecinos y 40 vecinos y toda la colonia a depositar en la misma esquina. Cuando venimos a ver, se ha hecho un enorme depósito de basura y un foco de infección. Aunamos a esto a que la tarea de la alcaldía de recolectar basura no siempre se logra hacer como quisiéramos, debido a diversos factores políticos y económicos, porque al mismo tiempo la gente no quiere pagar impuestos para que le recojan la basura. Es una situación muy compleja este tema de los desechos sólidos, pero nosotros podemos colaborar haciendo buen uso de los depósitos de basura. Donde te encuentres, recoge tu basura y la pones en el depósito para que sea luego llevado por el camión recolector hacia el relleno sanitario. Es muy común caminar por nuestras calles y ver que se encuentran botellas, bolsas plásticas en las que hubo agua de tomar, también envases. Alguien se come una pizza y el cartoncito en el que venía la pizza, pues allí quedó tirado. Si vas a un centro comercial, te puedes dar cuenta cómo la gente come en el centro comercial y cuando se levanta, deja allí sobre la mesa todos los depósitos desechables que ocupó a la espera de que venga un trabajador y lo recoja. Esa es una conducta que debemos eliminar. Si vamos a un centro comercial y vamos a utilizar un producto desechable, depósitos como platos, cucharas, tenedores, vasos, al terminar de comer debemos de recolectarlos en nuestra bandeja y llevarlos al depósito. No esperar que venga un trabajador y lo haga. Es norma elemental de la educación. Dejar limpio el lugar donde nosotros estamos. Nuestro país, como vemos, poco a poco, entre todos lo ensuciamos, 3,500 toneladas diarias. Se pueden imaginar el trabajo titánico que hacen estos hombres que trabajan en la recolección. Yo he tenido alumnos que trabajan en esto y créanme, es gente muy, muy humilde y gente muy trabajadora. Mucha gente tira la basura a la calle y esta, como decía, se convierte en foco de infección y genera otros problemas. Proliferación de ratas, cucarachas, proliferación de otros animales, incluso hasta sopilotes llegan a veces a esos lugares para devorar la carroña, la comida que se puedan encontrar allí. Entonces, eso arruina no solamente el paisaje, sino que también deteriora la salud. Hablando entonces de desechos sólidos todavía, vamos a recordar lo siguiente. La mayor parte de la población no practica el reciclaje. ¿Verdad? No agarra un depósito y busca qué otro uso le puede dar, sino que va directo al basurero. En nuestro país se botan muchas botellas plásticas a diario y estas botellas se van a los ríos y luego pueden llegar al mar a causar el deterioro de la flora y fauna de ríos, lagos y mares. Frecuentemente se hacen campañas de limpieza de nuestro lago de Ilopango y lo que se sacan de allí son enormes cantidades de botellas que no iban a parar porque los turistas van al río, se toman el jugo y tiran al lago creyendo que el lago es un depósito de basura, todos sus desechos. Es triste cuando uno navega un poco. Yo me he metido a remar al lago de Ilopango y cuando va uno en aguas tranquilas remando y se queda por allí quieto, ve hacia el fondo cuando todavía es posible ver algo en el fondo y se ve enorme cantidad de basura que está depositada abajo. En El Salvador hay un retroceso en cuanto al reciclaje. Se cree que hasta allá por el año 2014 estábamos reciclando el 14% de los desechos. Sin embargo, ahora se estima que solo se está reciclando el 5%. Aquí hay una idea que ustedes pueden tener. Por ejemplo, si ustedes aprenden técnicas de reciclaje, pueden incluso poner negocios de productos hechos a base de reciclaje. Por ejemplo, partir botellas de vidrio y hacer vasos con ellas, darles una decoración, etc. En nuestros programas de estudio, muchos maestros enseñan a los estudiantes a reciclar en las últimas unidades de ecología. Y es muy interesante ver a los estudiantes que construyen sus productos de reciclaje. Ahora veamos la contaminación del suelo. El suelo se contamina por diversas causas. Una de ellas es los basureros a cielo abierto, que ya los comentamos. La gente tira sus desechos. También los vertidos de las sustancias químicas. De hecho, cuando se acumula la basura en el suelo, comienzan a producirse sustancias líquidas que se conocen con el nombre de lixiviados. Estas sustancias van a infiltrarse en el suelo, causando daño en la microflora y la microfauna. Quiero que sepan que en el suelo, el suelo no solo es tierra. En el suelo hay bacterias, hongos, hay lombrices, hay escarabajos, hay insectos que viven subterráneos. Hay una inmensa cantidad de animalitos microscópicos y otros no tan microscópicos, pero igual no los podemos ver tan sencillos porque viven enterrados. Y todo eso muere cuando nosotros causamos la contaminación del suelo. Decía, hay una contaminación por sustancias químicas. Por ejemplo, los venenos que se ponen en la agricultura para matar plagas, pero terminan matando también especies que no esperábamos que se murieran. También el lanzamiento de escombros y depósitos enterrados que contienen residuos. Se dio el caso, por ejemplo, en algunos lugares de nuestro país, donde algunas empresas, al no hallar cómo hacer para deshacerse de sus residuos tóxicos, lo que han hecho es enterrarlos. Y al estar enterrados se convierten en un gran problema para el país, porque esos residuos, en primer lugar, pueden acumular calor y explotar. Y en segundo lugar, pueden hacer vertidos al deteriorarse los depósitos, hacer vertidos que puedan contaminar no solo el suelo, sino también los mantos acuíferos. Pero también está el problema de los escombros. En El Salvador, las personas tiran escombros a la carretera. Si ustedes se fijan, hay promontorios de escombros que la gente deposita. Claro, porque no haya qué hacer con eso. Debería de haber un sistema de recolección de escombros para que las alcaldías vean qué utilidad se les puede dar a los escombros. Todo es utilizable y algo se puede hacer con eso. Por ejemplo, rellenar alguna barranca, producir materiales de reciclaje a través de los escombros, etc. Pero al no encontrar soluciones, lo que se hace es que la gente los tira a la carretera y allí quedan arruinando el paisaje. También se contaminan los suelos por causa de aguas residuales que puedan quedar en la superficie o porque se ha fugado en tuberías subterráneas. Cuando hablamos de aguas residuales, hablamos de charcas que se forman algunas por la lluvia y otras porque el agua no tiene para dónde irse, el agua que se ha utilizado. Por ejemplo, algunas veces encontramos que se fugan aguas negras, aguas que vienen de los servicios sanitarios y están fugándose de tuberías que puedan estar contaminando el suelo. También algunos contaminantes que vienen de la atmósfera pueden contaminar la capa superficial del suelo y, por supuesto, los desechos industriales, ¿verdad? que algunas veces esos contaminantes atmosféricos provienen de industrias que los lanzaron al cielo por medio de chimeneas, pero como son partículas más pesadas que el aire, tienden a caer. Aquí podríamos también hablar de, cuando hablamos de contaminantes que vienen de la atmósfera, el famoso polvo del Sahara, que no sabemos qué trae. Son polvos que vienen desde África, se cruzan el Atlántico y llegan a Centroamérica, particularmente a El Salvador, y ponen una capa grisácea, una capa oscura sobre nuestro cielo por una buena parte del año. Ya seguramente todos ustedes lo han visto. Hablemos ahora de la contaminación del agua. Sabemos nosotros que el agua es un recurso natural, es un bien necesario, al igual que el suelo, es un recurso natural que lo necesitamos porque nos provee alimentos. También el agua es un recurso natural que hidrata nuestro cuerpo. Recordemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua, es decir, que necesitamos agua en nuestro organismo para el buen funcionamiento. Lamentablemente, como decíamos al principio, nuestros ríos están contaminados, y no solamente los ríos, también están contaminados los pozos, están contaminadas las aguas subterráneas. ¿Y esa contaminación en qué consiste? Bueno, en parte por desechos sólidos, como botellas, latas, plásticos, llantas, objetos que se lanzan a los ríos y a los lagos, incluso se han hallado en el lago de Ilopango refrigeradoras viejas que la gente fue a tirar al lago para deshacerse de ellas. Entonces, nuestras aguas, hablando de lagos, ríos, lagunas, esteros y el mar, sufren en este momento de un alto grado de contaminación. Ahí podemos ver nosotros que, si tú tiras una botella al agua, la botella no desaparece. El problema no se termina, el problema comienza a ser más grande. En una ocasión vi una imagen, no la encontré para ponerla acá, pero encontré una imagen de una tortuga que se le había tapado la nariz con una pajilla. Sentí mucho dolor al ver eso, porque incluso hubo un video de alguien sacándole la pajilla a la tortuga, y cuando salió la pajilla de su nariz, salió también bastante sangre. ¿Y quién hizo eso? ¿De quién es la culpa de que esto suceda? De nosotros, los seres humanos, que no tenemos el cuidado de hacer una buena disposición de nuestras basuras. Vean cómo está contaminada esta agua que les estoy presentando en esta imagen. Podemos ver allá al fondo una bolsa plástica, una botella como de jugo o de yogur, hojas que provienen de la naturaleza. Esos contaminantes no son problema, porque estos se biodegradan. Pero lo que no se va a degradar fácilmente son los plásticos. Van a pasar 30, 40 años y muchos de estos plásticos van a perdurar en el ambiente. Los residuos orgánicos también contaminan el agua. Cuando hablamos de residuos orgánicos, podríamos decir justamente materiales que provienen de la naturaleza y excrementos. Hay gente, por ejemplo, que va a un río y se baña, pero no se da cuenta que más arriba del río algún campesino tiene vacas y las vacas entran al agua y pues allí hay excrementos. También hay personas inescrupulosas que hacen sus necesidades en la ribera de un río y más abajo la gente pues se está bañando. Pero no solamente eso. El agua nuestra está contaminada también por gente que llega a lavar sus ropas y trastos a las riberas de los ríos. Es muy común encontrarte gente que va al río a lavar su ropa y allí utiliza jabones, allí utilizan sustancias que contaminan el agua. Como resultado, vamos a tener extinción de la flora y fauna en nuestros ríos. El uso de pesticidas también termina contaminando los mantos acuíferos porque cuando el pesticida cae en el suelo, inmediatamente sus partículas son absorbidas y tarde o temprano llegan a los mantos acuíferos para contaminarlos. Y otro problema que está relacionado con la contaminación del agua es la deforestación. El alto grado de deforestación que vivimos nosotros hace que por deforestación ocurra luego la erosión y la erosión arrastre toda clase de agentes contaminantes hacia el río más cercano y luego al mar. Ya mencionábamos las aguas negras y las aguas residuales. ¿Para dónde se van las aguas de tu inodoro? En nuestro país no existe un tratamiento para esas aguas. Ya sabemos nosotros que se van la mayoría para el río Acelguate y el río Acelguate transporta los desechos hacia el río Lempa, el río más importante de nuestro país. Ese río se contamina a la altura del cantón Quitasol en Chalatenango. Allí se unen los dos ríos y es interesante ver cómo el río Lempa que viene limpio desde la zona norte allí se pone de color café oscuro y comienza su viaje hacia una presa hidroeléctrica que se encuentra en Xuchitoto. Más abajo el agua sigue bajando, sigue llegando hasta que llega a su desembocadura en el mar. Entonces, las aguas negras son contaminantes y básicamente de nuestras casas va siempre y las residuales son el agua que utilizas también para lavar trastos y lavar ropa que no son lo mismo. Estas aguas llevan detergentes y estas aguas llevan otros contaminantes, ¿verdad? Aceites de cocina que dicho sea de paso el aceite de cocina se puede utilizar para la fabricación de jabones y así evitar que estos aceites contaminen el río. hablemos brevemente entonces de la contaminación del aire. En nuestro país todos sabemos que por lo menos las grandes ciudades sufren el problema que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? El tráfico vehicular causa contaminación por diversos compuestos que emanan de la combustión en los motores. Veamos cuáles son algunas de las causas. El humo de los buses y el humo que se obtiene de la industria y ¿por qué no decirlo? También contamina el aire el humo de los cigarrillos. Debe evitarse el uso de cigarros porque no solo contaminan el cuerpo de la persona que lo fuma sino que contaminan el aire de las personas que están a su alrededor y a la vez produce cáncer. Los compuestos en esta clase no los vamos a hablar. Lo dejaremos para otra pero en un cigarro hay muchos compuestos químicos que producen cáncer que no solo afectan a la persona que lo consume que lo fuma sino que también a las personas que están alrededor de ella. También contaminan el aire los gases que provienen de la basura descompuesta. Todos sabemos que si se nos acumula la basura en casa en un depósito que no hemos tapado bien al poco tiempo va a emanar un olor fétido debido a que allí se ha producido un gas que se llama gas metano. Lo mismo pasa si se tira la basura a cielo abierto en un basurero en la calle. Toda la colonia va a tener mal olor debido a la descomposición de la basura que está produciendo gases que se van a la atmósfera gas metano. El gas metano en los rellenos sanitarios también se produce pero ellos le dan un tratamiento incluso el gas producido por la basura puede ser retenido en depósitos y comercializado porque este es un gas combustible es un gas que se puede obtener existen experimentos en algunos lugares en los que se propone basura a descomponer y mediante un sistema de tuberías y depósitos se captura el gas que produce el biogás y ese biogás se utiliza para la cocina interesante para que nos sirva como proyecto cuando ya estemos en el formato presencial también contaminan los venenos que se rocian en forma de verdad los venenos rociados en forma de spray decimos nosotros en las fumigaciones cuando pasan las avionetas fumigando en los campos agrícolas ellas se están contaminando el aire es necesario sí pero es contaminación del aire las personas que trabajan con venenos por ejemplo a nuestras colonias llegan soldados de la fuerza armada sin ninguna protección en sus narices y llegan a fumigar para eliminar el zancuro que produce el dengue el zika y el chingungunya el soldado tiene que ser enviado porque es el trabajo de ellos lo envían a fumigar porque se ha detectado por ejemplo en un lugar una infección de dengue pero la responsabilidad es nuestra de eliminar los criaderos de zancudos para que el soldado no tenga que andar así porque envían una cuadrilla cuando encuentran dengue en un lugar si no lo encuentran no lo mandan por lo tanto deberíamos de ser nosotros más proactivos y deshacernos de nuestros focos de criaderos de zancudos para evitar que al soldado lo manden a envenenarse porque cuando él anda tirando veneno para matar zancudos su cuerpo también está siendo envenenado así que hay que ser compasivos y hay que ser inteligentes para que nuestros soldaditos no tengan que ser envenenados obligatoriamente por culpa nuestra por nuestro descuido de no combatir el zancudo el polvo y el hollín que proviene de las quemas también contamina el ambiente en el salvador cuando se quema cuando se quema por ejemplo la caña de azúcar en los cultivos esas quemas tiran bastante hollín a la atmósfera y de repente tú estás en tu casa y te está cayendo hollín que proviene de la quema de la caña de azúcar y eso nos pasa incluso en la capital también contaminan el aire algunos gases que provienen de erupciones volcánicas u otros fenómenos naturales y estamos ahora hablando sobre la extinción de la fauna tenemos en pantalla uno de los animales exóticos uno de los animales más preciosos que tiene nuestro país pero que no te lo puedes encontrar en cualquier parte el ocelote el tigrillo estos animales son de la familia de los gatos pero son salvajes te los puedes encontrar por ejemplo en el bosque el imposible y en algunos otros bosques de nuestro país pero debido a su belleza son como los leones para nosotros aquí debido a su belleza algo nos los cazan los quieren creen que los pueden tener como mascotas pero estos animales son salvajes sirva para decirles que no debemos de causarle daño a ningún animal a ningún animal si una mariposa llega a tu casa no la mates no le enseñes a tu hermano o a tu hijo o si algún padre me está escuchando a cazar esa mariposa déjala que sea libre y si llegan abejas a tu casa pone un depósito para que para que busquen alimento algunas veces llegan a la casa porque son atraídas por alguna fuente que tiene un olor dulce ellas están polinizando el planeta y si comemos frijolitos y todo lo que comemos es porque ellas trabajan polinizando las flores pero nosotros estamos actuando mal con nuestra fauna y la estamos extinguiendo ¿cuáles son las causas de la extinción de la fauna en El Salvador? ya sabemos que la primera causa es la sobrepoblación para todos los problemas que hemos hablado contaminación del agua contaminación del río contaminación del aire y extinción de la fauna esos son los cuatro grandes problemas que están relacionados con la sobrepoblación la primera causa de la extinción de los animales es la acción humana pueden ver en pantalla ustedes un garrobo la gente en El Salvador captura estos reptiles los garrobos para comérselos es muy común ver en las carreteras gente que tiene tres, cuatro garrobos amarrados de sus patas y bien amarrado el hocico y los tienen así sacrificados para la venta porque existe una creencia en muchos hombres sobre todo que si comen con somé de garrobo van a tener virilidad fuerza masculina cosa que es simplemente un mito no es así pero está tan arraigada esa creencia que nuestra fauna garrobos e iguanas están siendo sobre explotados y estamos teniendo un problema grave de desaparición y extinción estos animales que por cierto son descendientes de los dinosaurios deberíamos de cuidarlos y de conservarlos hace un tiempo hubo una una empresa una una granja de iguanas que se dedicó no sé si en este momento existe pero que se dedicó a vender y a exportar estos animales pero criados en granja de ese modo evitaban que dejar una presión en el ecosistema y dejar que el animal salvaje permanezca salvaje y la crianza de animales para la venta pues estaba regulada incluso por la ley luego después de que la primera causa es la humana las otras causas se derivan también de la causa humana la contaminación del aire la sobrepoblación como ya lo dijimos la tala y la quema de nuestros árboles en forma incesante sin considerar la reforestación de las áreas más afectadas o las más necesitadas la caza de especies para vender carne pieles huevos o para mantenerlos en cautiverio o venderlos para que sirvan de mascotas esta es la causa que está dañando nuestra fauna los pericos no se pueden estar vendiendo en las carreteras para que quieres tener un perico en casa si estos animales nacieron para ser libres debería de dejarse libre cualquier ave no tenerla en la casa como mascota hace unos años 30, 40 quizás recuerdo que había un poema que se llamaba los pericos pasan porque era un espectáculo ver en San Salvador y no sé si en otros lugares de nuestro país a las 5 de la tarde bandadas enormes de pericos que iban de un cerro a otro buscando su nido ya para dormir pero hoy ¿qué tenemos? ni piscuchas vemos en el cielo para los que no están oyendo saben que estos son juegos que se dan en octubre lo que tenemos ya no es fauna se nos está terminando es muy común ver la gente vendiendo huevos de tortuga cuando la tortuga es uno de los animales que están extinguiéndose en nuestro país y otra vez ¿por qué la gente come huevos de tortuga? porque creen que si comen huevos de tortuga van a tener fuerza masculina y eso bueno espero me sepan interpretar esas son tonterías una persona tiene la fuerza que necesita si come bien carbohidratos lípidos proteínas y sales minerales ensaladas carnes leche huevos de gallina que están autorizados obviamente queso crema y todo eso pero irte a sacar los huevos de tortuga sabiendo que están en extinción para vender y consumir con esa idea errónea pues estamos mal en nuestro país hace falta educación hace falta educación para que estas cosas no sucedan y ustedes que me están escuchando de noveno grado aprendan esto la fauna hay que protegerla porque todos somos parte de una cadena alimenticia veamos ahora cuáles son algunas de las especies amenazadas en El Salvador ahora les voy a presentar algunas imágenes de los animales que nos muestra la guía que nos ha dado el Ministerio de Educación tenemos en este caso la salamandra un anfibio tenemos también un águila que no solemos verla el águila elegante nuestros bosques como el imposible o el trifinio probablemente si tenemos suerte la podemos ver estos animales prácticamente no existen en nuestro país más que amenazados están ya extintos quizás bueno la salamandra no pero el águila elegante pues no oímos mucho de gente que la haya visto también ahí tenemos la tortuga de caray que por su caparazón la belleza del material de su caparazón se captura para vender y crear artículos la gente dice quiero comprarme unos lentes de caray porque el aro es hecho de ese material de una tortuga que terrible ahora en día hay materiales sintéticos que imitan el caray lo cual deberíamos de utilizar dicho sea de paso hasta contribuimos con el reciclaje de los plásticos que son de lo que más contamina el ambiente tenemos el pez sierra también como especie que está en vía de extinción y también tenemos un pájaro muy precioso el quetzal que es el símbolo nacional si no me equivoco de nuestros hermanos en Guatemala pero esta ave también habita en El Salvador en las zonas boscosas pero el quetzal en nuestro país básicamente se está extinguiendo y por qué no decirlo el gavilán el gavilán es un animal de un aspecto muy elegante muy bonito vive en las montañas de nuestro país pero últimamente estamos viendo gavilanes que están viniendo a San Salvador el hábitat de ellos está tan reducido que ahora vuelan sobre las ciudades y corren el peligro corren el peligro de ser capturados corren el peligro de ser agarrados a pedradas o a hondillazos o sus nidos ser depredados el gavilán es un animal que pareciera una gallina así bien grande muy bonito un día de estos vino uno a mi casa y se paró por allí y fue un espectáculo pero por lo general ellos están en los bosques que hace un gavilán en la ciudad ¿verdad? entonces sus espacios están siendo digamos muy limitados te puedes encontrar también animales que están sufriendo la reducción de su hábitat como las ardillas ahora en día te encuentras las ardillas que andan en los alambres de electricidad de un poste a otro corren buscando árboles donde poderse alimentar si puedes sembrar un árbol de almendro por allí cerca para que ella llegue y se coma las almendras harías un gran favor para las ardillas pero están allí como en otros países los osos van a la ciudad y si sacan la basura aquí tenemos nosotros las ardillas que están están este viviendo conviviendo con nosotros ya en la ciudad casi en toda la ciudad capital pueden ver ardillas cruzándose los tendidos eléctricos y así podemos hablar de otros problemas solo quería recordar que el primer animal que mencionamos el Tigrillo necesita un territorio de por lo menos 200 kilómetros para poderse desarrollar y en El Salvador no tenemos no tenemos bosques digamos tan grandes como para que lo puedan tener también hay en nuestro país panteras de color negro son son muy bonitos en la zona del volcán de San Salvador pero es muy difícil poderlas ver solo una tan sola vez yo en lo personal me encontré con una que se estaba cruzando una calle la carretera del Boquerón era un día lluvioso y estaba muy solo y la logré ver que se cruzó la calle pero en El Salvador a todos estos animales por ejemplo el torobós y otros la gente los captura de niños agarramos a pedradas las lagartijas hay una lagartija que casi ya no se ve en nuestro país es una lagartija que tiene cabeza roja es un cantil le llama a la gente ahora vemos que esa especie básicamente está extinta porque la gente dice que es venenoso no está comprobado o por lo menos yo no lo sé en este momento pero debido al atractivo de su cabeza que es como si tuviese un gorro de color rojo este cantil la gente lo apedrea agarra puntería con las ondillas y los y los mata lamentablemente siguiendo con las especies amenazadas tenemos el famoso reisope este es un animal carroñero lo puedes conocer en el zoológico nacional pero en realidad solo lo puedes ver en libertad en bosques como el imposible o el trifinio si acaso tienes suerte de verlos también y aquí tenemos un caracol si lo logran distinguir es un caracol que está amenazado en extinción el caracol cambule este caracol de él se han encontrado las caparazones pero no se han encontrado animales vivos así que creemos que este animal ya se nos extinguió la búsqueda de esta especie sigue tal vez se encuentra y ahora tenemos algunas actividades que te recomiendo que hagas con la guía de trabajo que vamos a hacer con la guía de la fase de la semana 16 de la fase 3 en primer lugar te pido que leas la guía y elabores un resumen escrito del contenido aquí también te lo he explicado en segundo lugar quiero que elabores un mapa conceptual del contenido en tercer lugar te pido que anotes en tu cuaderno y analices la sección que se llama ponte a prueba ahí en la guía es una sección de preguntas y respuestas lo que tú tienes que hacer es leerla y analizar esa respuesta y luego vete a la sección que se llama tarea de la semana y realiza lo que allí se te pide hemos llegado al final de esta de esta sesión de clase virtual y espero que puedas obtener el mejor provecho en ella siempre te recomiendo que te mantengas al tanto de lo que las autoridades dicen sé un hijo obediente a tus padres y sobre todo sé un hijo temeroso de Dios cuídate bastante y compórtate como un buen ciudadano estudia para lograr tus metas y compórtate en la sección y comprótate como un hijo